Sintonizando La Voz del Café La número uno La escucha usted 24 horas al aire La mejor programación Balada al pop, la letra y el reggaeton Subele volumen y aquí suena tu canción www.lavozdelcafé.com Síganos en Twitter Arroa La Voz del Café Y en Facebook La Voz del Café Nunca te despegues de nosotros Ensexualidad Pa' la discoteca Supero y unas noches aún Renuncié su nombre Me matan los recuerdos Pero la llame No me responde No, no Todo está muy herida Y por eso se esconde No quiere saber más de ti Ya se le ha olvidado lo que es sufrir Puedes saber Que ese propio día no está No me entender Entenderla no lo puedo aceptar No, no Debes entender Que tú le hiciste llorar Pero tú te vas a buscar más Con otro En todo Dios y felicidad Tú la conoces Me conoces Y sabes de cosas Que aún se esconden Pero me debes entender Al fin y al cabo Al fin y al cabo También eres hombre Y así es por todo lo malo que hice Sabes que también la quise Y si hoy Me encuentro llorando Es porque estoy Arrepentido y pido perdón No se le faltó Una llamada Sin seriedad Y lindas palabras Que me hicieron sentir importante Solo la decepcionaste Puedes saber Que ese problema es mía o no está Cómo entender Perderla no lo puedo aceptar No, no Debes entender Que tú le hiciste llorar Que no te va a buscar más Con otro En todo Dios y felicidad Espérate un momento Que aún no lo sabes todo Y debo confesarte Que cuando la dejaste sola Ella fue a buscarme Si yo solo fui su paño de lágrimas Mi intención nunca fue enamorarla Y hoy conmigo está mejor Ya no la busques más por favor Eso yo No lo sabía Ahora comprendo Cuando me decías Que si la perdiera Era por culpa mía Y creo que no Tú sabías lo que hacías Claro que fuiste su paño de lágrimas Pero perdonarme no podría Sabes que te quedas con la vida mía Y yo Viviré en agonía Suele saber Que aunque siempre fue mía No está Cómo entender Perderla no lo puedo aceptar No, no Debes entender Que tú la hiciste llorar Y el mundo te va a buscar más Con otro encontró su felicidad Se unen dos de las voces más románticas del género Andy Rivera Sinés. ando con el high Romantiqueo también Hay jl 10 DJ Z, porque tenemos el control del género romántico, la voz, Yandy Rivera, sensualidad pa' la discoteca, digital record que es mucha calidad musical, sensualidad pa' la discoteca.